¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Esta bodega tiene explosivos! Hay dos personas adentro, no pueden salir. Hay dos personas adentro, no pueden salir. Era las 13 horas con 22 minutos cuando en el Centro Logístico Bodega San Francisco, que alberga varias empresas de almacenamiento, se sintió una fuerte explosión. ¡Donde vos levantes! El ruido vino desde Explonún, una firma que almacenaba sus productos de la minería, químicos altamente inflamables. Una explosión grande. Estábamos trabajando nosotros adentro y se sintieron dos explosiones grandes. Estaba trabajando en la empresa del lado, aledaña, pero solamente sentimos la explosión y no sé nada de lo que pasa adentro. Inmediatamente una densa columna de humo que se veía desde varias comunas comenzó a cubrir el cielo de la capital. Una emergencia muy difícil de abordar que movilizó a carabineros, 480 bomberos de 25 compañías y varias ambulancias. El juego empezó con unas bodegas, tres o cuatro bodegas hacia afuera, y así que alcanzaron a escapar ellos, pero se quemó todo. Al sentir el estallido, los mismos trabajadores evacuaron rápidamente. Al salir se dieron cuenta de la desaparición de tres de sus compañeros. Me pude comunicar con mis compañeras de trabajo y me dijeron que hasta el momento les evacuaron a todos ya de la bodega, que se fueran por su medio y que esperaran los buses. Pero por lo que me acaban de informar que todavía hay personas dentro de la bodega. Los guiares no tardaron en llegar al lugar. Están choqueados adentro y no los están dejando salir y ellos quieren estar con su familia. El mismo sintió tres explosiones y en la segunda se acaso a salvar, pero hubieron dos personas que murieron. Yo sé que hay compañeros desaparecidos, que hay dos, no sé si estarán fallecidos, pero que no pudieron salir. Pero confirmó la muerte de tres personas, dos trabajadores de la empresa minera y uno de la bodega de la cooperativa de carabineros. Y los dio a tiro el detalle de que había personas que no tenían en el conteo que hicieron ellos de sus medidas de seguridad que no las encontraban. Minutos más tarde se supo que había un cuarto fallecido. Otros dos trabajadores resultaron heridos. También cuatro bomberos fueron trasladados a distintos centros asistenciales con claros signos de intoxicación. Según el alcalde de Pudahuel, el condominio de bodega solo tiene autorización para almacenar materiales inofensivos y no para hacer preparaciones ni mezclas químicas. Por lo que si en este caso se comprueba que había guardado material exclusivo, la empresa responsable deberá tenerse a las consecuencias. Ha investigado la autoridad sanitaria, yo lo había informado a la Ceremi. Efectivamente usan tres precursores que una vez que se juntan, ¿no es cierto?, se utilizan para hacer tronaduras de la gran minería. Y eso es parte de la investigación que hace la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, de hacer la fiscalización correspondiente, por cuanto ellos indican que no están autorizados para ello. Esta empresa en particular maneja productos químicos y contiguo a ello se encuentra también la bodega de la cooperativa de carabineros. Ambos locales se encuentran sinestrados. Tanto Bodega San Francisco como la empresa Explonun no dieron declaraciones, pero a través de comunicados enviaron sus condolencias a las familias y dijeron que pusieron todos los antecedentes a disposición de las autoridades que están llevando este caso. La Fiscalía ya está investigando la responsabilidad de la empresa en este gran incendio que cobró la vida de cuatro personas. La responsabilidad penal es individual y por ende una vez que tengamos las diligencias evacuadas y completamente desarrolladas, podremos dar luces acerca de la imputación que en su oportunidad la Fiscalía va a hacer en contra de personas determinadas. Obviamente estamos viendo si hay algún tipo de manipulación en el exterior, pero eso está dentro de las pericias que se están realizando en conjunto con bomberos, con peritos de bomberos y de la OCA. Ahora todas las tareas están abocadas en la identificación de las víctimas para que sus familiares puedan defendirlos.